Bueno, estoy aquí con mi amigo Acero, él es un amigo bastante cercano y pues ahorita tengo la oportunidad de entrevistarle y la idea entonces es eso, que él nos comente qué tal ha sido la experiencia en el campo laboral ya como ingeniero, entonces quiero escuchar de usted unas, algunas experiencias, cosas que usted quiera compartir acá con nosotros, conmigo, con las personas que puedan ver ese video, entonces sería genial que se presentara. Pues mi nombre es Cristian Acero, soy ingeniero mecatrónico de la Universidad de Pamplona y pues he estado trabajando como ingeniero mecatrónico en los aeropuertos y también realicé prácticas en una empresa de flores, exportan flores a, bueno, a diferentes partes del mundo y también soy tecnólogo en automatización industrial del SENA y realicé mis prácticas en una petrolera. Eso es así más o menos mi trayectoria, pues, laboral. Vale, igual, igual, estamos, o sea, está recién, recién egresado prácticamente, ¿cierto? Estamos, o sea, no es, ¿qué tal, qué tal fue? Sí, prácticamente hace, hace un año. Bueno, vale, ¿qué tal fue ese proceso de encontrar el, la práctica? ¿Fue bastante complicado o no fue muy complicado? Pues me pareció fácil porque yo empecé a aplicar un semestre antes, digamos los seis meses antes, para la práctica, entonces recibí como tres llamadas de diferentes empresas, pero al final me quedé con, la empresa se llama Elite Flower y trabajé en Bogotá, pero si se hace con tiempo, digámoslo un mes, una, un semestre antes, yo pienso que cualquiera puede conseguir práctica, porque siempre hay, las empresas siempre van a requerir practicantes para, bueno, cumplir con, con las cuestiones que les pide el Estado y diferentes cosas, entonces para prácticas hay bastantes oportunidades. Vale, y ahorita usted está en el, ya como tal, trabajando, ¿cierto? O trabajó ya, digamos, aparte de las, de las, de las prácticas, ya comenzó a trabajar? Pues yo trabajé como, ya como ingeniero, después de graduarme, trabajé en el, en el aeropuerto de Medellín, Río Negro y Montería, como ingeniero de soporte, y en sí mi trabajo era hacer mantenimientos correctivos, preventivos, a las máquinas de rayos X del aeropuerto, y también solucionar problemas que se dieran, a veces cuando hay un problema, que falla de repente la máquina, entonces dar soporte vía telefónica, y si no se podía así, pues dirigirse al sitio y realizar el respectivo, la respectiva revisión y solucionar el problema. ¿Y qué tal, qué tal fue ese, ese salto como tal, ya a la parte, pues, llegar usted y no, ingeniero acero, necesito que, que me ayude con este, con este proyecto, y usted, ¿cómo, cómo fue ese, se sentía usted preparado, o siempre hayan cosas que uno como que no, tiene que uno que comenzar a trabajarle a eso? Pues el problema de todos es ese que pensamos que pronto vamos a llegar y que le van a decir, que haga esto y esto y esto, pero por lo general eso nunca pasa, porque si es una empresa muy grande, o es una empresa que tiene su, lo está dando a usted su primera oportunidad de trabajo, primero lo van a capacitar, le van a enseñar cosas, y le van a decir esto se hace así, así, obviamente hasta cierto punto, pero en el caso de que usted ya pase que tiene experiencia en diferentes cosas, lo más probable es que le hagan una prueba para mirar que sabe, y si no, ahí si pasaría lo que, lo que dice, le van a decir haga esto y esto y esto, pero es más, aunque ya tenga la suficiente experiencia, muchas veces la empresa de todas maneras vuelven y le hacen una capacitación, le dicen que es lo que quiere, que son las metas que, que usted quiere que cumpla en la empresa, en que trabajan, y puede ser que le diga cuáles son sus habilidades, las mejores que tiene, y vuelvan y le hagan otra prueba, hay diferentes cosas, pero por lo general nunca va a estar solo, uno empieza a estar solo es cuando ya lleva un año o dos años en la empresa, cuando uno ya se mueve por su cuenta, ya, lo que va a pasar después es que le llegan nuevos ingenieros para que pues usted los capacite, les enseñe, entonces, igual esa es la idea de una empresa, nunca van a soltar a alguien completamente solo, siempre va a haber cierto apoyo porque la idea es trabajar en grupo. Algo que recomiende para los que estamos próximos ya a salir, que tal, que no sé, algo que usted quiera compartir, algo que le pasó a usted, que usted quiera, no sé, de ello una anécdota, una experiencia que usted quiera decir, bueno, lo más recomendable sería, no sé, estar enfocado en eso o en aquello. Bueno, algo que he visto bastante, que ahorita para mí es el boom, es la parte de la programación de páginas web, todo lo que tiene que ver con javascript, también todo lo que tiene que ver con big data, inteligencia artificial, y pues es algo que prácticamente no se aprende mucho en la universidad, pero si alguien sabe eso y sale con ese conocimiento, puede aplicar a pruebas de las empresas y puede obtener un buen trabajo, así que algo muy bueno, si les gusta la programación es enfocarse en eso, en la programación de, en los diferentes tipos de, bueno, irse por, enfocarse en uno y perfeccionarlo, eso es muy, se llama la automatización de software o la automatización de sistemas, eso es lo que piden en algunas empresas bastante, y pues a futuro se están especializando en la parte de big data, análisis de datos, machine learning, todo eso es muy importante. Otro consejo para los que quieren salir, por ejemplo, que están buscando su práctica, un problema es que empiezan a buscar hojas de, pasar hojas de vida por, bueno, las, las diferentes agencias aquí en Colombia, ni tener como computrabajo el empleo, y pues está bien, eso está bien, pero algo que yo hacía y que me ayudó bastante a mí fue que, por ejemplo, yo busco empresas de automatización en Colombia, y lo que hago es entrar a cada página de ellas y mirar el correo, y envío mi hoja de vida a esos correos que están en las páginas de las empresas, normalmente es para ventas, o a veces sale recurso de, la parte administrativa, el correo administrativo, o la parte de trabajar con nosotros, pero por ejemplo, uno puede enviar el correo a la parte de ventas, y ellos lo redireccionan a la parte de recursos humanos, entonces es algo que se puede hacer, no solo aplicar por esas agencias que hay en internet, o también buscar uno mismo e ir a la ciudad, a la propia ciudad, buscar donde está la empresa que no quiere ir, y va y deja la hoja de vida allá. Y eso es un buen punto, ¿no? Venga, le quería preguntar, usted ahorita está trabajando, ¿cierto? O me comentaba que ya había salido, había terminado, que había... Sí, en este momento cumplí ya un año de trabajo con la empresa, y ya me retiré porque tengo una entrevista en 15 días, en marzo. Ese punto le quería comentar, ¿qué tan complejo ve usted la competencia? ¿La ve? ¿Ha logrado experimentar siempre esa competencia, o digamos, cómo la maneja usted, o qué tal le parece a usted que está la competencia para un trabajo ahorita en Colombia? Ah, pues la competencia es bastante fuerte, hay muchos ingenieros, antiguamente no había ingenieros mecatrónicos, era muy poco conocido, ahora es bastante conocido. Y pues ya cuando uno mira una oferta laboral, piden ingenieros de sistemas, electrónico o mecatrónico, esas son las tres ingenierías que piden, y afines pues. Y pues sí es bastante complejo, porque piden mucha experiencia, piden conocimientos, piden certificados, entonces es complicado. Cuando uno está saliendo, pues tratar de buscar trabajos que no pidan tanta experiencia o que no pidan experiencia, pero en sí, la competencia es bastante fuerte, es difícil conseguir un trabajo. Y no solo eso, a veces no es difícil conseguirlo, lo que pasa es que le pagan a uno bastante poco. No muy, no, sí, esa es la otra. Entonces, ese es el problema. Bueno, yo creo que le hizo eso, Cristian, muchas gracias por la entrevista, muy gentil de su parte, y pues listo, ahí estamos entonces en contacto, me alegro de haberlo visto después de tantos ratos. Bien. Listo, viejo, lo bueno, estamos charlando, un gusto hablar con usted, hermano. Gracias por ver el video.